Ya pasaron casi dos meses desde que la tormenta tropical NEIT provocó que la estructura del puente que comunicaba con General Viejo se desplomara. Después de eso, muchas dudas surgen en cuanto a una futura estructura. La semana pasada hubo una reunión con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para hablar sobre este tema. SN Sur Noticias aprovechó la visita de la diputada Rosibel Ramos al Cantón para conocer cuál es la realidad acerca del puente para General Viejo. Hay tres estructuras pequeñas, pequeñas estamos hablando de 30 y resto de metros, de 40 metros, tres estructuras que estamos en la consecución de esas tres estructuras. Esas tres estructuras suman más o menos 50 y, es más no, son 30 y algo y 20 y algo, suman más o menos unos 54.89 metros. Nos faltaban otros 54.89 metros. Otro puente de 55 que sería como el de La Palma. Ya el MOB aceptó hacer la compra, pero con presupuesto del 2018. Eso quiere decir que si más o menos la tercera semana de enero van llegando los recursos y ya se puede utilizar el presupuesto, vamos a comenzar desde la primera semana de enero a hacer los trámites para la compra de ese bailey, que es de 55 metros, para unir ese de 55 con las otras estructuras. Además de las estructuras, la diputada dejó claro que hay que tomar en cuenta la inversión para colocar un puente de más de 100 metros, como el que se ocupa en ese sector. Hay una inversión importante porque no es sólo conseguir las estructuras, sino es la colocación de estos puentes. Yo sé que mucha gente nos va a criticar y nos va a decir otra vez bailey, no permanente, bueno, pero eso es lo que tiene el país en este momento. Y si no estaríamos esperando que se mande a comprar y una inversión a cinco años, a seis o a siete años de cinco millones de dólares, de seis millones de dólares para mandar a comprar un puente permanente. Además de las estructuras, la diputada dejó claro que hay que tomar en cuenta la inversión para colocar un puente de más de 100 metros, como el que se ocupa en ese sector. Estas estructuras, que es lo que estamos tratando, de que esas no hemos querido explicarle mucho a la gente porque queremos contar los pollitos hasta que nazcan, eso quiere decir que hasta que las estructuras estén aquí en el cantón, pues ya vamos a, ya sin miedo poder decir, porque uno no sabe una tormenta mañana, una emergencia ha pasado mañana y que agarren esas estructuras y las lleven para otro lado. Pero hoy, hoy ya logramos un acuerdo de CONAVI esta semana, la señora viceministra del MOP, doña Giselle, logró un acuerdo de CONAVI para agilizar el tema de las estructuras, que no es la de la compra, sino las otras estructuras. Ya en torno a este tema existen algunos acuerdos. Aunque a mí me hablan de posiblemente cuatro o cinco meses, yo no estoy segura que sean cuatro o cinco meses porque mientras la otra se compra, mientras la otra estructura se compra, las otras se trasladan porque están larguito de San José, bueno, todo lo que estemos. Además, el cambio de objetivo, porque esas estructuras iban para otro lugar, ahora vienen para General Viejo, todo eso lleva a su trámite administrativo, entonces yo quiero, y después vienen los recursos para la colocación, que ya estamos también detrás de eso, porque en eso estamos viendo a ver si lo coloca la Comisión Nacional de Emergencias o si lo coloca el Ministerio de Obras Públicas como tal, con la empresa que tiene que dar el mantenimiento de conservación aquí en el cantón. Una de las grandes preguntas es el tiempo para tener el paso por ese punto. Los comerciantes de General Viejo comentaron semanas atrás a este medio que la falta del puente les está provocando grandes pérdidas.